bueno vamos con otro ejercicio de técnica aburridito pero que es bueno se llama la araña este hay que hacerlo también va con grupos de dos notas hago como una quinta con los dedos 1 y 3 ahora con los dedos 2 y 4 hago una quinta un traste subo un traste a otra quinta en este caso será 3 5 en la quinta 4 6 4 en la sexta 6 ahora con el dedo 3 me voy al 5 en la borda y aquí invierto las quintas y dedo 1 en el 3 en la quinta y ahora meñique en el 6 en la borda y dedo 2 en el 4 en la quinta entonces es una quinta otra quinta y ahora aquí una tercera menor y otra tercera menor con estos dos dedos cambio de cuadras y luego ya vamos subiendo y lo mismo es bueno que hagáis en trastes más anchos y luego mientras más estrechitos pues esto es la araña son ejercicios muy buenos para técnica para